Yo soy Pablo Peribaña, Design System Manager en Binex, y en esta charla os voy a contar el proyecto que hemos tenido de organizar el equipo de Binex con DesignOps y crear desde cero un sistema de diseño y todas las ventajas que estamos viendo y todos los resultados que estamos teniendo. Bueno, antes de nada, para los que no lo conozcáis, os pongo un poco en contexto de lo que es Binex. Binex es un neobanco español, al final es una aplicación que te permite hacer pagos online, enviar, recibir dinero, tiene una serie de productos dentro de la aplicación, un marketplace desde el que se puede comprar otros productos. Y bueno, lleva tres añitos, es un neobanco español que es muy joven, pero ha crecido mucho en estos últimos años, se ha expandido a México y con toda esta expansión hemos tenido un rediseño completo de la identidad corporativa. Este es el nuevo logotipo de Binex, pero no es solo eso, pues también hemos tenido toda una nueva revisión con el equipo de R3, que nos ha estado ayudando a plantear toda la estrategia de la identidad más enfocada a un modelo estratégico de la organización. Y bueno, en la comunicación tenemos un montón de recursos que se han ideado de trazos y demás, un nuevo estilo comunicativo a nivel de tono de voz. Y bueno, no solo eso, también tenemos iconografía, ilustraciones y demás. Ha sido un proyecto muy grande. Y junto a todo este rediseño de la identidad, pues entré yo con la organización y desarrollo del sistema de diseño. Porque al final todo esto, pues también supuso una escalabilidad de la organización en nuevos compañeros que vinieron. Bueno, yo no llevo mucho tiempo, empecé en marzo. Y bueno, pues planteamos este proyecto de cómo se podía seguir escalando el producto y cómo mejorar esa rapidez que teníamos desde diseño para conseguir todos los objetivos de negocio que se nos estaban planteando. Y bueno, todo esto lo hicimos en los primeros meses junto con la ayuda del estudio de Méndez-Altare, que nos estuvo echando una mano tanto en la organización del equipo como en la creación de esas bases del sistema de diseño. Y bueno, una cosa que teníamos clara desde el principio era la herramienta. Estábamos antes trabajando en Sketch y luego, pues bueno, con la migración a Figma, cuando empezamos este proyecto, pues la verdad es que han venido un montón de mejoras con ello. Al final, pues en Sketch era muy complicado el tener un control de versiones en Astrap, en hacer un handoff por Zeppelin y bueno, los archivos pues eran mucho más difíciles de mantener. Ahora pues Figma, sobre todo con el tema de la pandemia, nos ha venido muy bien con el modo multijugador y bueno, ha sido una de las necesidades básicas que ha hecho que podamos estar online y trabajar perfectamente a remoto. Y luego además en Figma, pues encontrábamos otras ventajas que nos daba una herramienta más potente, pues con ese control de versiones que tenemos en Figma, que nos permite ver todos los cambios que se han realizado en todo el tiempo. También se puede hacer el handoff directamente desde la propia herramienta y de hecho, pues ahora se está actualizando continuamente con funciones más cercanas a desarrollo. Y bueno, además, al ser unos archivos, un programa basado en la nube, siempre está todo actualizado a la última versión. Entonces, cualquier persona que entre en un archivo siempre va a ver los últimos diseños y de las últimas versiones de las pantallas. Y además, pues toda la herramienta está mucho más enfocada a las librerías y a lo que queríamos hacer nosotros con el sistema de diseño, que con el sistema de componentes instancias, pues nos permitía crear esas librerías, compartir componentes y actualizar y demás, que nos facilitaba mucho esa creación del sistema de diseño. Bueno, y al empezar con la herramienta, pues también nos supuso el reto, de organizar el equipo y organizarlo en base a esas herramientas que nos daba el propio Figma. Lo que hemos hecho para esto es, tenemos un sistema de organización que bueno, que lo diferenciamos en diferentes equipos. Este es el equipo de Product Design, pero bueno, también estamos empezando a introducir a Figma otros equipos como el equipo de gráfico, que ya empiezan a trabajar desde nuestras mismas bases de colores y demás. Y esto hace que al final todo lo que salga de Binex sea mucho más consistente. Bueno, dentro del equipo de Product Design, trabajamos un poco con la estructura de Figma en equipos, proyectos y archivos. Los proyectos al final contendrán todos esos archivos que vamos trabajando y tendremos un archivo de tareas, que es donde trabajamos todas las tareas que se van haciendo para desarrollar el producto Binex, que es donde trabajan los diseñadores. Y luego tenemos unos proyectos que son los archivos main, tanto de mobile como de web, o los que hagan falta, que al final son la fuente de la verdad, las librerías donde recogen las pantallas que están en producción. Este sistema de organización nos permite tener un apartado donde ideamos todos los nuevos diseños, todos los nuevos flujos y demás, y un archivo que se puede consumir, que se puede documentar y que de hecho está abierto a toda la organización de Binex. Y bueno, estos archivos de tareas se pensaron, estuvimos estudiándolos en base a entrevistas que llevamos a cabo con todos los miembros del equipo, todos los consumidores de estos recursos y al final pues acabamos ideando en base a nuestro flow de trabajo, lo que mejor se ajustaba a nuestras necesidades y a nuestras necesidades de producto. Y pues al final el flow de trabajo de los diseñadores es el crear esas tareas y luego el documentar en los archivos main. Y luego también pues tenemos un flow de las tareas en base a un sistema de covers que replica lo que nosotros trabajamos en Gira. O sea, esas tareas que nos llegan por Gira, luego nosotros las replicamos en Figma y podemos tener un control mucho más preciso de en qué fase está cada proyecto o cada tarea. Y bueno, para que lo veáis aquí un poco, tenemos desde que empieza un proyecto una cover azul que representa el work in progress, una cover verde que indica cuando algo está listo por parte del diseño, está ready for death, listo para desarrollar. En este punto hay ciertas tareas que dejamos en pendiente si por necesidad o por tiempos no se pueden hacer, pero lo cambiamos a una cover amarilla para tenerlo siempre en el radar, poder saber qué tareas nos están desarrollando y poder empujarlas a que se desarrollen. Y una vez que esas tareas ya se han desarrollado, ya están en producción, las documentamos en los archivos main y las archivamos. Y ponemos una cover de archivadas para saber que esa tarea ya está lista, ya está documentada, o si por el contrario no se ha llegado a desarrollar, pues la mantenemos con una cover declinada. Y bueno, todo esto también lo pensamos un poco más en profundidad en una organización de las pantallas y flujos. Y es que al final, pues esa fuente de la verdad, esos archivos main necesitan de cierto orden, de cierta organización para ser consumidos y ser entendidos y poder escalar correctamente. Para eso lo que hicimos es crear un sistema de covers que nos ayudaban a entender y a leer mejor todos esos flujos que componen el proyecto de Binés, el producto. Entonces, bueno, pues tenemos covers para todos los casos, flujos y flujos. La cover que veis rosa, pues representa la cover de flujos, serán flujos principales y serán los ejes de la arquitectura básico del producto. Luego tendremos otras covers de variantes que serán representativos de subflujos o variantes de pantallas. Los marcaremos así y bueno, pues serán a partir de los flujos principales. Tendremos otras covers de estados para indicar, por ejemplo, en una pantalla, pues diferentes estados que puede tener la misma. Si en una pantalla hay un input que está desactivado o está activado, pues lo podemos marcar y representar y describir mejor con esa cover de estado. Covers de inicio de flujo, pues para evitar repetir pantallas, hay muchos flujos que los adaptamos y los cambiamos por esta cover o incluso otras covers como de evento externo que nos permiten indicar si hay un evento de envío de SMS o cualquier otra acción externa al producto Binex. Todas estas covers también las customizamos para nuestras necesidades propias, pero pues podemos marcar si es de México, si es de España, si son especificaciones propias para Android o incluso añadir documentación extra con links a otros flujos, a otra documentación en Notion, a lo que sea. Y bueno, todo esto que os he contado también lo podéis ver en nuestro blog, un poco de promoción de Binex.design o en nuestro Medium y justo además hace no mucho lanzamos un artículo de diseñando el workflow con Figma, que todo esto que os he contado pues lo contábamos un poco más en detalle. Y bueno, entrando un poco más en la parte del sistema de diseño, cómo ha sido esa creación desde cero de todas esas necesidades que componen el sistema, pues os voy a contar un poco cómo lo hemos hecho para el proyecto de Binex. Al final también seguíamos, al igual que en el equipo de Product Design en Figma, tenemos una organización de librerías muy similar y también aparte de tener el equipo de Product Design, tenemos un equipo de Design System. En ese equipo de Design System también lo dividimos en los proyectos de librerías y proyectos de tareas. En los proyectos de tareas es donde se desarrollan todos esos componentes nuevos, todas esas correcciones, necesidades, etc. que sean necesarios para el sistema de diseño. Y luego tenemos un sistema de librerías basado también en un poco lo que comentaba Héctor de Atomic Design que al final pues construye el producto por capas. Tenemos una primera capa que son las Foundations que es donde recogemos pues todos esos elementos básicos de la interfaz como son los colores, las tipografías, los espaciados, las sombras, iconografía, ilustraciones. Al final tenemos recogidos ahí lo que llamamos los Design Tokens para desarrollo. Todos esos Design Tokens al final también componen los componentes. Los componentes son los elementos que construyen de forma global la interfaz. Y bueno, en componentes pues entran componentes de acción como botones, componentes de input como formularios y demás, componentes de navegación como Navbars, Tapbars, componentes de overlay como modales, etc. Incluso llegamos a un punto más en el que desarrollamos ciertas Patterns o Templates que son pantallas muy complejas que tenemos en el producto Binex que se repiten mucho durante todos los flujos y que nosotros utilizamos también de forma componentizada. Pues hay ciertas pantallas que nos interesa que se repliquen mucho para construir esos flujos porque aparecen en diferentes casos, pero los hacemos todos en base a una pantalla maestra que conforma todos esos casos y que así pues conseguimos que a la hora de hacer esos cambios y de mejorar esas pantallas tengamos un único punto donde actualizarlas y propagarlas por todos los flujos donde se encuentren. Y bueno, todo esto construye el producto de Binex. También veis en esta pantalla de Figma otras librerías, pues aquí tenemos una librería de elementos nativos de iOS y de Android que son todos esos elementos pues teclados, switches y demás que utilizamos de forma nativa en iOS o de Android. Y luego también tenemos otra librería para un poco aparte de Binex que es de la web de Binex que bueno, pues que tenemos elementos porque Binex al ser una aplicación pues todos los elementos que tenemos en la librería de mobile son de aplicación Binex. Y bueno, para que veáis un poco cómo se aplican estos design tokens, estas foundation en un componente pues aquí tenemos un ejemplo de una notificación que aparece en nuestro dashboard de la aplicación y bueno, pues al final todos estos componentes como este pues se constituyen de estos design tokens. En este caso pues tenemos en la parte de la izquierda una ilustración una ilustración en tamaño S y luego aplicamos en los estilos de texto tanto design tokens de texto como design tokens de colores. Estos design tokens también lo que lo que intentamos es que sean específicos y agnósticos a su uso y así poder tenerlos más más condensados y poder mejorar luego la escalabilidad y los cambios en ellos. Es por eso que no llamamos a este titular por ejemplo por su color por el color global sino que hacemos un color específico que aplicamos de forma transversal en todos los componentes y en todos los elementos de la interfaz que es por ejemplo el color contenu el color contenu es un color que apunta un color específico que apunta a un color global que en este caso es de nuestra paleta de negros el charcoal 900 y luego también tiene un texto un header que aplica un design token de texto que en este caso es el header XS y que además pues tiene muchas propiedades lo mismo con la descripción la descripción al final tiene aplicado un token de tipografía que en este caso es el detalle M con ciertas propiedades y luego tiene aplicado un color específico que es el content 3 que apunta a nuestra librería global de colores que en este caso es el charcoal 700 y luego para la superficie pues tenemos un fondo que sería el background 1 que lo mismo es un color específico que realmente apunta al color global white una sombra que es otro tipo de token que también es específica para notificaciones y que apunta en la sombra global de dropshadow 2 y un border radius que también lo trabajamos como design tokens en este caso pues es un global border radius S pero lo hacemos específico llamándolo card bueno y después de todo eso pues parte de creación de esos componentes en Figma ha evolucionado muchísimo y ahora con con el nuevo sistema de variantes que tiene Figma y el auto layout pues la verdad es que nos permite acercar toda esta creación de librerías a lo que se va a desarrollar luego en la parte de desarrollo del producto y al final pues todo esto mejora el que el diseño llegue lo más cercano al producto final aquí por ejemplo veis un botón creado con ese sistema de variantes y de auto layout y podemos pues darle diferentes atributos que lo configuren y hacerlo más cercano a lo que tendrían los desarrolladores luego en sus librerías tenemos diferentes variantes de tipo pues si es primario secundario terciario de tamaño si es mediano o small si tiene icono o no tiene icono el tamaño podemos decir si es ajustado o si o si es más amplio al contenedor donde se encuentra y su estado pues si su estado es default si es activo cuando está presionado o si está deshabilitado todo esto además es mucho más sencillo para consumir para los diseñadores y luego para desarrollo pues vais a ver que en su parte de handoff van a ver cosas como estas van a ver un componente de input de day picker en este caso que van a poder ver propiedades de respecto al auto layout como se configura el auto layout es otra de las cosas que Firm ha acercado mucho a desarrollo y ahora nos permite desde diseño pues antes había que hackear un poquillo las cosas para conseguir ciertos comportamientos que ahora los tenemos de forma mucho más sencilla y podemos acercarlo todo para lo que luego van a crear los desarrolladores en su punto de vista y bueno nosotros en Binex también estamos desarrollando un poco más este apartado y nos permite también la propia herramienta añadir documentación extra dentro del componente que luego nos interesa que consuma tanto desarrollo como el diseñador cuando lo utilice y aquí por ejemplo pues podéis ver que hay un contenido que añadimos nosotros de forma manual en este caso pues un day picker que es un elemento de calendario pues podemos dar instrucciones de cómo se utiliza y podremos dar en este caso en esta parte de aquí pues decir que en el caso de iOS se utiliza con el day picker de iOS o en el caso de Android se utiliza con el day picker propio y nativo de dispositivos Android y que solo se mostrará ese day picker cuando el componente esté en estado activo y bueno luego además tiene un montón de documentación aparte de cómo se configura y demás que la crea el propio firmware y esto es súper interesante también desde el punto de vista de desarrollo y bueno esto es un poco lo que lo que estamos viendo que está resultando todo este proyecto de sistema de diseño al final esa organización que hemos planteado en Figma abre mucho más a toda la organización de Binex y hace que el equipo de diseño sea mucho más transparente ahora todas las personas pueden acceder a ese diseño dar feedback ayudarnos y hace pues que todo evolucione mucho más más rápido y que les involucremos en la toma de decisiones luego también todos esos todas esas decisiones que hemos tomado las hemos tomado pensando en ser escalables esos componentes son muy agnósticos y están pensados para que escalen muy bien para que se adapten muy bien a todas las casuísticas de pantallas responsive de otros países y demás que se puedan dar y además el tener una librería tan condensada con unos componentes tan concretos pues hace que la consistencia de los diseños sea mucho mejor y todo esto que al final estos componentes resuelven mucha parte de la UI que diseñan a diario los diseñadores pues hace que y permite que se centren más en la experiencia de usuario en desarrollar los flujos desarrollar la arquitectura y mejorar muchos de esos componentes que actualmente pues eso vamos refinando y vamos mejorando conforme va escalando el producto además en la parte de desarrollo pues todo esto mejora muchísimo los tiempos en su lado el tener una librería de componentes desarrollados hace que sea mucho más fácil la construcción de las nuevas pantallas los nuevos flujos y probar nuevos productos y además pues el tenerles también dentro de la propia herramienta de Figma pues hace que la comunicación sea mucho más rápida y el resolver dudas se haga mucho más fácil entre diseño y desarrollo al final pues estamos uniendo esos dos equipos y bueno todo esto es un sistema de diseño que continúa madurándose y el tener una buena organización y una buena definición de las tareas del sistema de diseño pues hace que consigamos escalar todo de forma correcta bueno y todo esto y mucho más y bueno que se cuece ahora en Binex también un poco la parte que estamos viendo de mejoras son esas pero también estamos viendo que podemos enfocarnos mucho más en los objetivos de negocio y en mejorar todas esas metas que tiene Binex desde el equipo de diseño ahora estamos construyendo componentes con ese desarrollo de la documentación de cada uno y demás y trabajando de forma más estrecha con desarrollo que sean más nativos pues al final el aprovechar todas esas herramientas que nos da en este caso Android y iOS pues nos permite tener unos diseños más cercanos a la realidad y aprovechar mejor las características de los dispositivos en este caso pues la diferencia de una navar entre ellos y antes también el Dartmouth ese sistema de tokens específicos nos permite el temeado de la aplicación y el crear una equivalencia al Dartmouth o a otro tema que queramos diseñar en el producto y pues esos colores cambian y automáticamente podemos conseguir ese Dartmouth con la estructura de tokens y de foundation que hemos planteado y también el rediseño de Binex que el tener tan controlados estos componentes en una misma librería también con las instancias que aplican a las pantallas pues nos permite tener una visión más cercana de cómo actúan esos componentes dónde se encuentran y poder analizarlos y en ese análisis pues hemos visto que podemos rediseñar y aplicar de forma más controlada toda esa librería sin que se rompa nada entonces pues esto es una vista de algunos componentes que tenemos ahora en la aplicación de Binex de elementos de lista botones en diferentes estados inputs un slider mensajes de alertas controles y demás pues todo eso ahora los estamos rediseñando y estamos consiguiendo afinar mucho más la interfaz hacer un estilo más acorde con lo que estamos con nuestra nueva identidad más estratégica y pues al final tener todo esto también desarrollado de forma mucho más cercana a lo que se diseña pues nos permite tener flujos y pantallas mucho más fieles en diseño y en desarrollo y bueno y por último también lo que comentaba Héctor el tema de la accesibilidad con el sistema de diseño y esos componentes bien identificados podemos trabajar en otras necesidades que tiene el producto como es la accesibilidad y no solo para personas reducidas teniendo en cuenta colores y contraste y demás sino también en esas personas que tienen visibilidad nula podemos trabajar en la lectura con voiceover y en esto pues cercanos a desarrollo pues diseñar cómo va a ser esa lectura de pantallas y adaptarlas a las necesidades que tienen específicas de esos dispositivos y esas herramientas que tienen de lectura y bueno con esto esto es todo espero que os haya gustado podéis encontrarme en twitter Pablo Perriáñez barra baja y nada espero que os haya gustado lo que comentaba y ya está chau Gracias por ver el video.